Llegando muy coqueta Con la mano así, vamos a bailar, vamos a gozar Con la mano aquí, vamos a menear Vamos a bailar, vamos a gozar Con este cumbión, mueve el esternón Bailando la calaca se deshace Se le zafa la pata y en desbalance Se arroja los brazos del muchacho para un apretón Se pone con la pega y prosigue Se le zafa la mano y decide Seguir bailando rico, meneando sin preocupación